La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Porque lo primero que yo os transmití tal como lo había recibido fue esto Que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras Que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras Que C le apareció a Cefas y más tarde a los doce Después se apareció a más de quinientos hermanos juntos La mayoría de los cuales viven todavía Otros han muerto Después se le apareció a Santiago Después a todos los apóstoles Por último se me apareció también a mí Porque yo soy el menor de los apóstoles Y no soy digno de llamarme apóstol Porque he perseguido a la iglesia de Dios Pero por la gracia de Dios soy lo que soy Y su gracia no se ha frustrado en mí Antes bien he trabajado más que todos ellos Aunque no he sido yo sino la gracia de Dios conmigo Pues bien tanto ellos como yo Esto es lo que predicamos Esto es lo que habéis creído Esto es Palabra de Dios Dad gracias al Señor porque es bueno Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Diga la casa de Israel Eterna es su misericordia Dad gracias al Señor porque es bueno La diestra del Señor es poderosa La diestra del Señor es excelsa No he de morir Viviré para contar las hazañas del Señor Dad gracias al Señor porque es bueno Tú eres mi Dios Te doy gracias Dios mío yo te ensalzo Dad gracias al Señor porque es bueno Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él Jesús entrando en casa del fariseo se recostó a la mesa Y una mujer de la ciudad Una pecadora Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo Vino con un frasco de perfume Y colocándose detrás junto a sus pies Llorando Se puso a regarle los pies con sus lágrimas Se los enjugaba con sus cabellos Los cubría de besos Y se los ungía con el perfume Al ver esto El fariseo que lo había invitado se dijo Si este fuera profeta Sabría quién es esta mujer que lo está tocando Y lo que es Una pecadora Jesús tomó la palabra y le dijo Simón Tengo algo que decirte Él respondió Dímelo maestro Jesús le dijo Un prestamista tenía dos deudores Uno le debía 500 denarios Y el otro 50 Como no tenían con qué pagar Los perdonó a los dos ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó Supongo que aquel a quien le perdonó más Jesús le dijo Has juzgado rectamente Y volviendo hacia la mujer Dijo a Simón ¿Ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa No me pusiste agua para los pies Ella en cambio Me ha lavado los pies con sus lágrimas Y me los ha enjugado con su pelo Tú no me besaste Ella en cambio Desde que entró No ha dejado de besarme los pies Tú no me ungiste la cabeza con un cuento Ella en cambio Me ha ungido los pies con perfume Por eso te digo Sus muchos pecados están perdonados Porque tiene mucho amor Pero al que poco se le perdona Poco ama Y a ella le dijo Tus pecados están perdonados Los demás convidados Empezaron a decir entre sí ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer Tu fe te ha salvado Vete en paz Esto es Palabra del Señor ¡Gloria a ti Señor Jesús! Queridos hermanos En el Evangelio de Lucas Se nos presenta una escena Profundamente emotiva y reveladora En la que Jesús Es invitado a la casa de un fariseo Llamado Simón Durante la cena Una mujer conocida en la ciudad Por su vida pecaminosa Entra y realiza un acto de devoción Extraordinario hacia Jesús Mostrando un contraste agudo Entre la hospitalidad fría del fariseo Y la efusividad En gratitud y amor de la mujer Este pasaje no solo pone de relieve La misericordia y el perdón de Jesús Sino que también Cuestiona nuestras propias actitudes Hacia el perdón y la acogida Jesús Acepta la invitación de Simón el fariseo Para comer en su casa Un gesto que en sí mismo Demuestra la disposición de Jesús A dialogar y compartir con todos Sin importar su posición social o espiritual Durante la cena Una mujer que había vivido Una vida de pecado en la ciudad Se acerca a Jesús por detrás Llorando y comienza a lavar sus pies Con sus lágrimas Secándolos con su cabello Besándolos y ungiéndolos con perfume Este acto de humildad y amor profundo Contrasta marcadamente Con la recepción que Jesús recibe de Simón Quien ni siquiera ofrece a Jesús Las cortesías habituales Reservadas para los huéspedes Este momento nos invita a reflexionar Sobre cómo recibimos a Jesús En nuestras propias vidas Ofrecemos sólo un lugar superficial En nuestras mesas O permitimos que su presencia Penetre profundamente En nuestros corazones Transformando nuestra manera De vivir y amar Simón, el fariseo Se escandaliza interiormente Por la acción de la mujer Dudando de Jesús Por permitir que una pecadora lo tocara Jesús responde con una parábola Sobre dos deudores Uno que debía mucho y otro poco Ambos perdonados generosamente Por su acreedor Jesús pregunta a Simón ¿Cuánto de los dos amará más al acreedor? A la que Simón contesta correctamente Responde que sería el que más debe Jesús usa esta historia Para enseñar sobre la gran gratitud Y amor que proviene De recibir un gran perdón Este segmento desafía Nuestra comprensión del perdón ¿Reconocemos la magnitud del perdón Que se nos ha extendido? ¿Cómo ha moldeado este reconocimiento Nuestro amor y gratitud Hacia Dios y hacia los demás? Jesús entonces se dirige Directamente a la mujer Señalando a Simón Las muchas formas en que la mujer Ha mostrado hospitalidad y amor En contraste con la falta De cortesía de Simón Jesús declara que sus pecados Que son muchos Han sido perdonados Porque ha mostrado mucho amor Luego se dirige a la mujer Y le dice directamente Tus pecados te son perdonados Tu fe te ha salvado Ve en paz Este pasaje no solo resalta La capacidad del perdón Para transformar y restaurar Sino también la relación entre fe Amor y perdón La mujer muestra una fe extraordinaria Que se manifiesta en un amor profundo Y un reconocimiento sincero De su necesidad de perdón Lo que la lleva a la salvación y paz Lucas nos desafía a examinar La calidad de nuestra hospitalidad espiritual Y nuestro entendimiento del perdón Nos invita a abrir nuestros corazones Completamente a Jesús Permitiéndole transformar nuestras vidas Con su amor y misericordia Nos recuerda Que el verdadero encuentro con Jesús No deja espacio para la complacencia O el juicio Sino que nos impulsa Hacia una vida de profunda gratitud Amor desbordante Y una fe que busca la paz Y la restauración Tanto para nosotros Como para los demás En la figura de esta mujer Encontramos un modelo De como el amor y la fe Pueden llevarnos a un encuentro genuino Con la gracia redentora de Dios Que la bendición de Dios Quede con todos ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.